Continúa el incremento de los hechos de violencia de género en el país. Esta vez tres hombres fueron acusados de golpear a sus parejas en hechos por separados en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Me están acusando, no me están acusando, es un problema que el hijo mío tiene, no hay problema. Dicen que es de acoso, de acoso sexual. No, no, negativo, yo no tengo nada que ver. Ya es cierto, y eso. No, no, es negativo. No sé, es que no hay de arresto ahí. ¿Por qué? Ellos no me dicen. ¿Cuál es su nombre? Carlos José Roque. No, yo no hice nada, la mujer estaba en la casa conmigo y ella dice que tiene una orden de arresto ahí. No señor, no señora. Diariamente mujeres son maltratadas por sus parejas, unas con valor para denunciar y otras por temor. Evitan dirigirse a las autoridades correspondientes. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!